Aquí tienen la indolente Plaza España. Yo digo la indolente porque, fíjense, todo paralizado, todo con hielo, todo, bueno, es normal que tenga hielo, claro, evidentemente por la nevada. Pero no se ve, no se ve trabajador. Evidentemente, en los otros sitios hay nieve y hay trabajadores. ¿Por qué la Plaza España, la indolente Plaza España no tiene trabajadores que le quiten la nieve, que prosigan sus obras? Esta es la, querida, ¿no? Una Plaza España que conozco hace más de, poquito más de 39 años y que anteriormente de la obra estaba perfecta, que nos veníamos a tomar sol y hablar, que además quedábamos en reuniones y a descansar un poco cuando uno estaba cansado de andar. Fíjense lo que le han quedado, la indolente Plaza España. La izquierda empezó unas obras y ahora realmente la señora Carmena y realmente con unos proyectos y para quitarle a España su plaza en el sentido de que las personas no puedan reposar en ellas, los artistas no se puedan inspirar. Y realmente dejarla así, ¿no? Dejarla así, después entra a la derecha con Almeida. Y fíjense, en todos sitios están trabajando, quitando la nieve y en la Plaza España no. Eso es la conciencia de ellos, ¿no? Y el deshacer de ellos. Esto se lo dice sinceramente Carlos Alberto Costa Soaje. Gracias por su atención como siempre. Si queréis buscar algo, si queréis personas a buscar por Carlos Alberto Costa Soaje poniéndolo por separado, agregando Madrid. También agregando España, agregando para Plaza España, agregando biografía imparable. Gracias por su atención como siempre. También ponga evangelios. Gracias por su atención.